Concretamente ayer el Congreso de Minutos aprobara la ley tapabocas para luchar con los bulos. Esa Sánchez dice, es la sartén diciendo al cazo el nombre Tiznes para luchar con los bulos. Y al día siguiente el tipo mete esta trola, este bulo a todos los españoles. Hablando de la primera vicepresidenta española en el Parlamento Europeo. ¿Y Loyola? ¿Y Loyola de Palacios? ¿Es que no te acordabas de ella, Sánchez? Será lo mismo, es que esto es, lo voy a repetir amigos, no tiene nombre lo que hace este hombre. Hoy nos hemos enterado también de cómo en la Embajada Española, atención, en la Embajada Española le presionaron, le extorsionaron, le chantajearon al Mundo González para que firmara que reconocía que había ganado las elecciones el genocida de Maduro. En esas estamos, y para colmo, y luego hablaremos de esto, el Confidencial ha publicado unos audios en los que un empresario acusado de subvenciones fraudulentas y de tráfico de influencias, imputado, que trabajaba por cierto para el PSOE, pues confiesa que Pedro Sánchez ha aburrido un plan para acabar contra los jueces y para acabar con los medios. Ahora entendemos, ahora empezamos a entender cuando nos persiguen, vas a un restaurante y se te sienta un tipo al lado que luego al rato se va y no come. Cuando sales de aquí de los platós y sale una furgoneta Mercedes con las lunas tintadas y con las luces largas y cuando sales con el coche te empiezas a seguir, ahora entiendo todo, si es que ahora entiendo todo, es que esto es el padrino más dos rombos. Porque lo que pasa en España, amigos, cuando se permite a Almundo González, en la embajada en territorio español, ser presionado para que firme al estilo las películas de la mafia, para que firme que reconoce la victoria de Maduro, España, amigos, está en manos de delincuentes. Y cuando un país está en manos de delincuentes, ese país está condenado a desaparecer, salvo que se eche a esos delincuentes o vayan a la cárcel. Porque no tiene nombre esto, no tiene nombre. Cuando escuchen luego los audios que los tenemos del confidencial, se van a quedar ustedes de piedra, de piedra. El empresario hablando que el gran jefe, sí, sí, el gran jefe, le preguntaba, ¿y quién es ese gran jefe, Pedro Sánchez? Sí, 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 que su mujer es una pichona, ha dicho, pero que no es una corrupta y hay que hacer todo lo posible dando un golpe encima de la mesa para acabar con esto. Increíble, amigos, increíble. Los sopranos se quedan cortos con todo esto. Y mientras tanto, ¿qué estamos viendo en el Parlamento? Pues hoy Feijó, pues lógicamente, tendría que ponerle contra las cuerdas. Y le ha puesto contra las cuerdas al señor Sánchez en una sesión de control donde se ha visto de nuevo la soledad de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está más solo que la una. Hasta el punto, amigos, que Sumar proponía una proposición y el PSOE, el Partido Popular y Vox han votado en contra de ella. Esto ya parece el circo de Don Pirolo, amigos. Es que no tiene ni pie ni cabeza. En ocho meses, 35 derrotas de Pedro Sánchez. Pero vamos a escuchar a Feijó, poniendo los puntos sobre la SIS, en esa ley, tapabocas, en esa ley que acaba con la libertad, con esa ley que es una ley contra el pensamiento que quiere aplicar Sánchez en España. Vamos a escuchar a Feijó. El Congreso de los Diputados ha vuelto a albergar un cruce de acusaciones entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que ha asegurado que el plan de acción por la democracia que ha presentado el gobierno evidencia que la concepción bananera del poder de Sánchez no tiene fin y ha recalcado que la censura y la persecución a quien ose criticarle no se veía desde la época de Franco. Lo que usted llama regeneración democrática realmente es un plan de censura. Ha pasado de tener problemas con la verdad a tener problemas con los que la cuentan. Su concepción bananera del poder no tiene fin. En fin, insisto, censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco. En su réplica, el jefe del Ejecutivo le ha emplazado a cambiar el chip, abandonar la oposición a Binagrada y arrimar el hombro. Señor Feijó, cambia el chip. Cambia el chip. Mire, llevan seis años diciendo que España se hunde y España está creciendo más que la media europea. Por tanto, cambia el chip, señoría. Quedan tres años de legislatura, hay gobierno para largo. Abandone esa oposición a Binagrada y arrime el hombro en el interés de España. Además, ante las acusaciones vertidas por el líder popular y el líder de Vox, Santiago Pascal, en materia de inmigración, Sánchez afirma que la propuesta de estos son ocurrencias y xenofobia y ha defendido una política migratoria responsable, solidaria y humanitaria. Pues amigos, ya lo han escuchado. Es que a mí en el chi, que es una oposición a Binagrada. Tú sí que eres un tío Binagres, pero de toda la vida. Pero es que, amigos, es que es increíble que a estas alturas de la película, de encima, presuma de que va muy bien la economía, cuando es el país donde más ha crecido la miseria de toda Europa. El país donde está creciendo la pobreza infantil a pasos agigantados. El país donde no se llega a final de mes. Por la subida de precios que ha habido con Pedro Sánchez. Y es que si juntamos el estado de la economía, con el estado de la corrupción, con el estado de produdumbre de las instituciones, con la destrucción del Estado de Derecho, estamos montando aquí un auténtico volcán que puede hacernos explotar por los aires a todos, porque este hombre nos ha llevado a ir. Pero, ojo, que a pesar de sus payasadas típicas que dice en el Parlamento, ese Pedro Sánchez está bastante tocado. Está bastante tocado. No se crean que, aunque siga ahí, está contra las cuerdas. Está la presión judicial, está la presión de sus socios y, bueno, la presión de la sociedad civil, porque la presión de los partidos políticos de la oposición es bastante flojita. Pero, ojo, ojo, Atención, le ha dado un serio aviso el señor Rufián, diciéndole que se prepare que pueda haber una moción de censura entre el Partido Popular, Vox y Junts. Lo ha dicho el señor Rufián, dándole un toque de aviso, incluso le ha dado un toque de aviso que, como sigue así, pueda haber nuevas elecciones. Y es que, según cuentan algunas fuentes, Pedro Sánchez podría adelantar las elecciones por la siguiente cuestión. Lo dijo ayer Javier Venegas. ¿Y cuál es la cuestión? Viene un crack económico, o sea, la economía se va a caer como un castillo de naipes. Sánchez, ahora mismo, las encuestas, pues más o menos le da un empate técnico y si hace un Frente Popular incluso podría ganar las elecciones junto a Sumar y Podemos. Y, ojo, que puede haber un adelanto de elecciones y que nos comamos a este tío de nuevo. Porque la derecha, encima, está dividida en tres partes y ahora más que nunca. Escuchen, Rufián. Gracias, señora presidenta. Hombre, señor presidente, se lo podía haber currado un poquito más. Pero bueno, da igual. Hay un libro, hay un buen libro, un gran libro, que dice algo así como que un fantasma recorre Europa. Pues hay un fantasma que recorre este hemiciclo y es el fantasma de la derecha y de la otra derecha. Un bloque nuevo que se está conformando. PP, Vox y Junts. Repito. PP, Vox y Junts. Ustedes ya han perdido 35 votaciones, muchas de ellas, por este bloque. De hecho, ayer mismo, en ese voto miserable contra la regulación del alquiler que afecta a tantísima gente. Dicho esto, ustedes ya sé que dirán, lo llevamos diciendo meses, y ustedes llevan meses diciendo no, no, Junts no se va a atrever. Junts, hombre, no puede ir con quienes pegaron a los catalanes el 1 de octubre. No, hombre. Junts no puede ir con quienes niegan la nación catalana. No. No puede. Desconocen absolutamente la capacidad, la enorme capacidad mediana. Pues ahí tenemos, amigos, Rufián amenazando a Pedro Sánchez, que ha perdido ya 35 votaciones. Lógicamente, si es que Pedro Sánchez no tiene la mayoría en el Congreso, si es que perdió las elecciones. Y es que está perdiendo votación sobre votación. Y así no se puede gobernar, por mucho que lo intente, por muchos dosieres que haga, no se puede gobernar Sánchez. Hoy, amigos, tenemos un programa que todos ustedes no se pueden perder porque también tenemos que hablar, atención, de una noticia que habla de un nuevo intento de atentado contra Donald Trump en Nueva York. Al parecer, la policía, hay dos versiones. Una, que la policía habría detectado un coche con explosivos que se preparaba para explosionar en un mítin de Donald Trump. Y hay otra versión que habla de que ha sido una falsa noticia metida por los demócratas para que la gente se asustara y no fuera a admitir. Atención, que lo de Estados Unidos ya es de aurora boreal. Estamos hablando, estamos hablando de que está al borde de la guerra civil y quieren matar al candidato republicano sí o sí, por activa y por pasiva. Ya tres intentos de asesinato. A ver lo que pasa. Y encima, el responsable de FBI es un tipo que abiertamente ha criticado a Donald Trump. Y todo el mundo habla de que hay filtraciones en los servicios secretos, que hay un topo que está pasando información para que, a lo mejor, determinadas élites o determinados partidos políticos acaben con la vida de Donald Trump.